Un aplauso fuerte para recibirlos, un aplauso fuerte por favor a todos ellos para recibirlos. Muy bien, ahora sí, empiece usted. 5, 6, 4, 3, 2, 1. 5, 6, 4, 3, 2, 1. 5, 6, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 5, 6, 6, 7, 9, 10. 6, 7, 10. 7, 10. 7, 11. 8, 11. 8, 11. 8, 11. 8, 11. 9, 11. 8, 11. 9, 11. 9, 11. 9, 11. 9, 11. 9, 11. 9, 11. 9, 11. 11. 9, 11. 9, 11. 9, 11. 10, 11. 10, 11. ¡Gracias! 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 Voy a reír, voy a gozar Voy a reír, voy a gozar A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces es solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena? ¿Se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si así es la vida? ¿Para qué si así es la vida? Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Ahora sí Upa Por quererte Por quererte Por amarte Por desearte Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca, me abandones, cariño. Nunca, pero nunca, me abandones, cariño. Un fuerte aplauso, por favor, a la promoción 2016. En su última presentación pública, fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Muchas gracias, chicos, muy agradecidos por esta gran presentación. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias, chicos, los felicito. Muy agradecidos por su participación. Y bueno, la fiesta continúa y no podía hacerle menos.